El Departamento de Cundinamarca hoy se unifica para defender y proteger la seguridad vial acompañado de la policía y de los diferentes secretarios municipalizados de nuestro departamento el caso de Pachos, Ipaquirá, Ubaté, Funza, Facatativá, Fusagasugá, Madrid, Chía, Mosquera y Cota, al igual que Soacha, hacen presencia hoy en este, el Pacto por la Seguridad Vial que se encargará en el mes de septiembre de vigilar los puntos de más siniestralidad en el departamento y garantizar así durante todo el mes, como ejemplo de unión, la seguridad vial para los cundinamarqueses Cundinamarca, región que progresa